Hola a todos y buenas, estamos en un vídeo más Y a ver, quiero decir esto rápido y para que todo el mundo lo entienda Y vamos a ver, vamos a ver Voy a explicar el por qué voy a jugar a este juego Vale, bueno le voy a bajar un poquito el volumen porque a lo mejor se está motivando Y a ver, voy a explicar un poquito el por qué voy a jugar Y con quién voy a jugar, vale, voy a jugar Bueno, como ya habéis visto en el título, voy a jugar con mi madre Y bueno, lo voy a jugar a 10 horas españolas en Twitch Y os voy a explicar, yo nunca Nunca he jugado un juego de miedo O sea, no me llamaba porque es que me da mucho miedo, lo juro Es que me da mucho miedo los juegos de miedo Y pues nunca he jugado ninguno y me habéis dicho por Twitch Invite a tu madre, no sé qué Y ha accedido Así que hago este vídeo para anunciarlo Seguramente subo un highlight y tal a YouTube Pero, o sea, de los mejores momentos De lo que pase, porque no sé lo que va a pasar realmente O sea, no tengo ni idea Y bueno, pues eso, a las 10 horas españolas en Twitch Lo voy a hacer Y voy a estar con mi madre Mi madre seguramente también esté leyendo algunas preguntas Y os esté leyendo a vosotros también Y también estaremos jugando los dos Pero bueno, básicamente eso Y nada, a ver qué tal sale Yo espero no asustarme mucho Pero siempre he intentado evitar Esto del juego de miedo Porque es que realmente lo paso muy mal Y realmente me pego susto Si vosotros habéis visto los gritos que yo pego cuando ragueo No es que rapee los, o sea, los gritos de susto Porque es que Me asusto con una daña en Minecraft No me voy a asustar con esto Y nada Tengo mucho miedo Nunca lo he hecho Y espero que todo salga bien Y que no me pase nada Y que no me muera ni nada Pero Es mi primera vez Juego en un juego de miedo A la 10 en Twitch A la española